Les vamos a mostrar el sleeping bag guerrero para 0 grados centígrados extra grande El interior es de franela de algodón, lo que lo hace fresco en clima cálido y calientito en clima frío A diferencia de otros modelos, este es extra ancho, mide 90 centímetros Con lo cual uno puede estar cómodo, voltearse, etc. Enrollado mide 45 por 28 y pesa solo 1 kilo 450 gramos El interior es de franela de algodón, lo que lo hace fresco en clima frío ¡Felicidades amadas!